Hola, bienvenidos todos a mi canal. Esto es Carmen en azul y rosa y hoy nos toca ya el vídeo de productos terminados del mes de junio. Bueno, supongo que me veréis más morena de lo normal y es porque muchas ya sabéis, ya habéis visto el SOR, que he tenido unos días de vacaciones. Para las que no lo hayáis visto, bueno, pues si vicháis en el canal en la sección de SOR, pues tenéis ahí un poquito el vídeo de las vacaciones. Entonces, bueno, vamos con lo que nos toca ya en este vídeo, que es el de los productos terminados del mes de junio, que como todos los meses, pues tengo bastantes. Entonces, bueno, empezamos. Tengo aquí uno de discos desmaquillantes de la marca del Lidl. Estos suelo comprar siempre porque están cosidos y, bueno, aunque la última vez he comprado otros de otra marca, no me acuerdo de cuál eran, de bifase creo. Pero bueno, todo lo que esté cosido me viene bien y como Lidl me pilla a mano, pues solo coger ahí. Pues estos terminados. Más productos terminados. Pues he terminado también esta seda líquida para el pelo. Bueno, en este caso viene así, este botecito, ahora en cambio el formato viene con otro dibujo. Esto es de Green Pharmacy y esto lo que te echas es un poquito y te deja el pelo pues súper suave. Y ahora lo tengo en plan surfista, pues por el sol de las vacaciones. Pero esto, bueno, te lo echas así y enseguida puedes meter los dedos. Y este, como os digo, tengo otro bote de repuesto. Aunque es un bote pequeño porque trae 30 mil litros, la verdad es que dura bastante. Y este tengo repuesto pues porque me gusta. Siguiendo con tema de pelo. Bueno, pues he terminado esto que es un protector solar capilar. Este es de la marca Bavaria, pero es que este se me levantó. Lo he estado utilizando ahora en vacaciones y, bueno, la verdad es que no me ha gustado mucho. Ya utilicé uno en Mercadona hace tiempo. Y, bueno, como podéis ver, el pelo que tengo es una mezcla entre Farrah Fawcett y Gunila von Bismarck. Es decir, si es un protector capilar, pues debería de, pues que no se me haya aclararse. Es imposible. Donde te pega el sol es imposible que no se te aclare. Pero sí que es cierto que me ha dejado una sensación un poco pegajosilla en el pelo. Te acabas de lavar el pelo. Te echas la protección solar porque vas a ir a la piscina. Y te lo deja un poco tanto el de Mercadona que utilicé hace, no sé, 3 o 4 años. Este me vino en un set. Entonces, bueno, ya que le tenía, pues lo he utilizado. Pero, vamos, que sería un producto que por sí suelto no me compraría. Te pone agitar antes y durante la exposición al sol. No, perdón, aplicar antes y durante la exposición al sol del baño, del mar o de piscina. Se puede aplicar en cabellos secos o líquidos. El vital de contacto con los ojos. Como os digo, sin más este, porque me vino en un paquetito que me venían varias cosas. Y bueno, lo he utilizado, pero esto de por sí solo no lo compraría. Como os digo, es de Bavaria. Lo pone aquí. Y bueno, sin más, producto terminado. Bueno, más productos terminados de sol. He terminado este protector solar de Nivea. Este formato me gusta mucho porque es de los que vienen en spray. Entonces, es muy fácil de aplicar. No es de estos, es de esto que, bueno, es crema. Lo agitas y te echas así un poquito. Bueno, ya no saca nada. Pero, bueno, me parece un formato más cómodo que en vez de tener que estar echando así, esparcerlo, es que ya te lo echas directamente en el cuerpo. Y la verdad es que este resistente al agua funciona muy requete bien. En este caso, yo me lo cogí del factor 15 porque para mi piel es suficiente. Entonces, bueno, la verdad es que esta marca no hay sorpresas. Funciona súper bien. Este, pues se suelo coger todos los años en uno u otro factor, pero suelo coger todos los años. Más productos terminados. Bueno, he terminado este gel de Rituals. En este caso es el de Ayurveda, que este me encanta y suelo comprarlo de vez en vez. Y a la vez he terminado también la crema hidratante del mismo olor de Ayurveda, que la verdad es que el Ayurveda es uno de mis favoritos. Me gusta mucho. Pues este terminado también. Siguiendo con geles de ducha, hemos terminado también este de Mercadona, que es el de Avena. Este huele súper requete bien. Tiene un olor a limpio, a fresco, a no sé, y luego deja un olor así muy riquito en el baño también. Pues este también terminado. Este pone que tiene con dermoprotección y con prebióticos. Y ahora todo trae probióticos, prebióticos y cosas de esas. Pues si nos sirve para ayudarnos a proteger la piel, mejor. Pues este terminado. Más productos terminados. Y ya van quedando poquitos. Bueno, he terminado. Ya sabéis que en el hotel, generalmente cuando vas a un hotel te suelen poner botecitos y tal. Pues en este caso me pusieron un Necesser, que te viene con los botecitos estos. Que te venía champú, acondicionador, gel y bodyloción. Bueno, pues están terminados también. Estos están acabadísimos. Estos botes están bien, aunque no son de 100 mililitros. Son solo de 50. Pero bueno, de 40, perdón. Son de 40. Pero en este caso, bueno, si vas a hacer a lo mejor un viajecito cortito, un fin de semana o lo que sea. Que llevas troli y no quieres facturar. Pues bueno, te llevas. O incluso, bueno, aunque te vayas en tu coche, ¿no? Que no facturas nada bien, te vas en tu coche. Pues para un fin de semana, por si acaso, depende de donde vayas. Llevar aquí alguna cosita, un poco de champú o lo que sea. Bueno, pues estos botecitos nunca está mal tener. Pues estos cuatro terminados también. Vamos terminando. He terminado este producto, que es un Radiance Body Oil. Es prolongador del bronceado. Esto me lo regaló una compañera de trabajo. Es de la marca que yo no conozco. Uresim. ¿Vale? Y os tengo que decir, es un botecito así, muy pequeñito, de 10 mililitros. Y os tengo que decir que el aspecto es como muy raro. Porque como veis, el color que se ve es el color de la crema. Y esto cuando te lo echas, a ver si puedo sacar un poquito. Veis, el color es así como muy raro y cuando te lo echas no te da color. Especialmente si estás moreno no te da color. Lo que sí te da es un poco más como de brillito. Entonces, bueno, me ha durado este bote de enano. Me ha durado dos días. Como os digo, el brillito que deja. A ver si enfocas. Venga. Ay, venga. El brillito que deja, pues si estás así bronceadita, como es mi caso, pues es bastante chulo. Pero, sin más, me parece a mí las cosas aceitosas. No huele tampoco especialmente bien. A mí las cosas aceitosas no me gustan especialmente. Entonces, esto, como os digo, me lo regaló una compañera. No sería un producto que yo compraría. Podéis ver la diferencia porque yo el reloj, marcho de vacaciones y el reloj, así como las pulseras y eso, pues igual si me quito, pues para que no se me quede la marca o en el agua del mar o lo que sea. Pero el reloj nunca me lo quito. Entonces, la diferencia que tengo en el resto con el reloj es bastante impresionante. Bueno, el anillo de casada, pues también estoy casada por el rito del sol también. Ahí veis. Bueno, pues este, terminado también. Ya nos quedan poquitos. He terminado también este After Zoom de Mercadona. Bueno, este le tenían creo que ya del año pasado porque ahora el formato le han debido cambiar. Yo creo que viene también en Chif Chif como este, pero el formato y eso es diferente. De este After Zoom os tengo que decir que me encanta. Se pone que es After Zoom Gel con Aloe. Trae 400 mililitros. Y esto os voy a abrir un poco, dura mogollón, ¿eh? Y os abro un poco porque lo que queda aquí... Y esto, como veis, es así, como de un color verdecito. Y yo no sé si llevará mucha, poca aloe vera. Yo no sé lo que lleva, pero es súper refrescante. Bueno, como casi todos los After Zoom, pero tiene un olor súper, súper agradable. No se te queda la piel nada pegajosa. Se absorbe enseguida. Y este que le he terminado, cuando vaya a hacer la compra a Mercadona, pues compraré otro. Porque la verdad es que me gusta el olor. Es muy agradable. A mi marido también le ha gustado mucho. Entonces este voy a repetir. Como os digo, ahora viene en un formato diferente, porque este ya le tengo desde hace tiempo. Pero este, en cuanto vaya a hacer la compra a Mercadona, volveré a comprar. Un producto que también me ha gustado ha sido este de Revuele, de lo que es Ceramide. Esto, como podéis ver, os lo enseñé cuando lo compré el vídeo de Primor, que me lo compré allí. Que es igual que los de Cerabe. O sea, si al final el primer golpe de vista, si te los pones juntos, te puedes equivocar perfectamente. Y esto es una loción hidratante. A ver, este me ha gustado bastante, porque no lleva nada de grasa. Es bastante, es como lechecita. Es bastante agradable de aplicar. Y al no llevar grasa, no es nada pegajoso tampoco, ni nada. Como veis, es como una lechecita. Esto te echas aquí, no sé. A mí este sí que me ha gustado. No tiene olor. A priori no tiene olor, aunque tiene un olorcillo de fondo. Que no es nada desagradable. Lo que no me ha gustado mucho es que es 250 mililitros. O sea, y yo igual me lo echaba por la noche y veías como iba bajando. Me ha durado muy poco. La verdad es que el bote me ha durado poquísimo. No me ha cundido. Entonces este no descarto en un futuro volverle a comprar. Porque este me costó 2,99 en Primor. Porque si me ha gustado es eso. La sensación de que no te deje grasa en la piel. A mí que no me gusta que me deje grasa. Esa sensación ha sido muy agradable. Bueno, producto terminado también. Este tónico facial de Quesi. Pues os diré que este sin pena ni gloria. Yo he probado varios productos de Quesi. En general no me suelen gustar. Son productos naturales. Y seguramente sean buenísimos. Pero para mi piel no consigo. Yo he tenido la crema hidratante. He tenido algún otro producto más. Y no consigo yo que mi piel y los productos de Quesi se lleven bien. Bien, el tónico facial, bueno, como os digo, sin pena ni gloria. Es una mini talla de 100 mililitros. Que en un momento dado me puede hacer falta y lo vuelva a coger. Bueno, pues a lo mejor sí. Pero sin más, no es una cosa que yo los productos de Quesi, como os digo, lo que he utilizado no me enamoran especialmente. Y ya por último, y para no defraudar todos los meses, pues he terminado el micado de bambú de Mercadona y el ambientador de Sweet Blossom desde Mercadona, que estos nunca faltan en mi casa. Pues ya estaría todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, darle a like. Si no me conocéis, os animo a suscribiros. Y nos vemos en el próximo. Adiós.